A lo largo de este trabajo de investigación de nuestras universidades realizaron 4.022 entrevistas y 5.263 cuestionarios a estudiantes distribuidos por todo el país en 205 establecimientos educativos conformando un universo de escuelas secundarias, técnicas y de educación especial de toda la geografía de nuestra Argentina Quiero agradecer, Enrique, en vos agradezco a todos los compañeros rectores que nos han acompañado en esta y en otras tantas actividades Nosotros decimos que nuestras universidades son las mejores consultoras que tenemos No tenemos mejores consultoras en la República Argentina que en nuestras universidades públicas por eso trabajamos con ellas Estamos poniendo ante el escrutinio de la sociedad una política pública potentísima nos estamos desafiando a todas aquellas cosas que todavía tenemos que mejorar pero claramente es una política de una envergadura y de una dimensión muy impactante Este programa apunta a eso, apunta a mejorar la calidad educativa pero también a fomentar esas ciencias duras y ese proyecto de país que apunta a desarrollarse, industrializar y a generar más valor en la Argentina Este programa que lo vivimos con mucha alegría y parece mentira que esté ocurriendo en la Argentina tiene un contenido maravilloso 11 universidades han realizado una investigación sobre el programa Conectar Igualdad digamos una investigación de medio término porque van a ser 3.600.000 y hemos distribuido la mitad ya, estamos en los tiempos y en las cifras y por supuesto nos ratifica en el rumbo, salen cosas muy interesantes 4.200 entrevistas a alumnos, a papás, a docentes, a familias ha mejorado el clima educativo, ha mejorado la escuela secundaria ha revalorizado la escuela secundaria pública hay otro clima en los recleos, ha mejorado la relación entre los jóvenes una relación más participativa y solidaria entre los docentes ha provocado, por supuesto, una motivación mayor La gran significación para un chico que es que el Estado a él directamente, con nombre y apellido, lo elija y le diga vas a tener una herramienta personal que se convierte en una herramienta en propiedad si el chico termina la secundaria en tiempo y forma así que, bueno, estamos muy satisfechos, muy agradecidos a las universidades que son nuestras mejores consultoras que tenemos